Bienvenidos a GigaWatt, tu resumen de noticias de tech de la semana. Voy a regalar un set del Mario Kart Home Circuit en mi próximo directo, así que suscríbete a mi canal para que YouTube te avise cuando esté sucediendo. O síganme en mis otras redes y también voy a anunciar por ahí cuando es. Soy Bernardo y esto es... ¿Qué es mejor que un Xbox chiquito? Un Xbox más chiquito. Phil Spencer, el director de la edición de Xbox, dio una pequeña pista que la compañía está planeando un stick que conectas a la tele para su servicio de xCloud. Spencer dijo que los usuarios se podrían imaginar algo que pueda estar incluido en el servicio de Game Pass y que puedan streamear juegos pagando su suscripción mensual estilo Netflix. Solo necesitarías comprar el control y una conexión decente a internet para jugar cientos de juegos de Xbox. También Samsung se asoció con Microsoft y es muy probable que pronto veamos el servicio de xCloud preinstalado en las televisiones Samsung. Con el boom de los videojuegos por streaming, es muy probable que el PlayStation 5 y el Xbox Series X y S sean las últimas consolas físicas como las conocemos. Para la próxima generación de consolas, lo más seguro es que todo sea por internet y si sigue la cosa como va ahorita, lo más probable sea una suscripción. Facebook está probando mini redes sociales entre vecinos. La compañía reveló esta semana que hay una función experimental que anima a gente a postear cosas para una comunidad solo en una locación. Los usuarios pueden crear perfiles especiales para compartir información solo con sus vecinos, aunque no sean amigos en Facebook. La idea es que la gente se conecte con su comunidad local y comparte información relevante específicamente para esa comunidad. Por ejemplo, si necesitas pedir una podadora de pasto, o hubo un robo en la esquina o se te perdió tu perro, podrás postearlo en la red de tus vecinos para que se enteren y te ayuden. Estos screenshots compartidos en Twitter por Matt Navarra muestran la inscripción a la nueva función y las reglas que pone Facebook son Sé inclusivo, sé amable, manténlo local, manténlo limpio y comparte información valiosa. Pero como sabemos, en internet no se siguen las reglas al pie de la letra, así que vamos a ver qué pasa cuando esta función llegue a donde vives. La nueva versión de Photoshop tiene nuevos filtros que usan inteligencia artificial para ayudarte a editar tus fotos de manera muy fácil. ¿Quieres ponerle color a una foto blanco y negro automáticamente? ¡Bum! Photoshop adivina qué cosa es lo que está en la foto y le pone color automáticamente. ¿O acaso quieres hacerle zoom a una imagen tanto que ver los pixeles y decirle a Photoshop que la mejore como en las películas espías? ¡Bum! ¿O cambiar el gesto, la edad o la dirección de la cara de alguien? ¡Bum! Con el último update de Photoshop podrás hacer todo esto sin esfuerzo. La nueva televisión LG de OLED de 65 pulgadas enrollable salió a la venta. Y aquí en Gigawatt no tendremos el review porque cuesta nada más 87 mil dólares. LG dice que esta tecnología es la más innovadora en sus televisiones en las últimas décadas. La televisión se enrolla cuando no la estás usando y se puede adaptar a diferentes tamaños para evitar que tengan las líneas negras arriba y abajo que a veces salen en las películas. Yo creo que por ahora LG no pretende vender muchas de estas teles y para mí es como una prueba de concepto de que se puede producir algo así a gran escala. Pero puede que esta sea la dirección que veamos para las nuevas televisiones del futuro. Duolingo, la compañía para aprender idiomas de manera digital, lanzó esta semana una idea que me parece excelente. Es el primer podcast bilingüe de un crimen real para aprender un idioma. Es la historia real de un robo de 20 millones de dólares en un banco argentino en el 2006. Este podcast en específico es para aprender español y te va guiando por diferentes capítulos mientras la periodista Martina Castro te cuenta la historia del robo y entrevista a gente que estuvo involucrada. La cosa es que lo hacen de una manera que te ayuda a aprender el idioma. Duolingo ya había hecho otros podcasts para aprender idiomas de español a inglés o de inglés a francés. Pero esta es la primera vez que utilizan un tema tan emocionante y en capítulos para que aprender un idioma sea tan entretenido como ver una serie en Netflix. Ahora vámonos con las noticias. En la India, Netflix pondrá su contenido gratis para todos durante dos días como estrategia para atraer más suscriptores. Los Animaniacs regresan después de 22 años con una nueva temporada el 22 de noviembre con todo y pinky y cerebro. La nueva temporada de Star Wars Mandalorian se estrena el 30 de octubre en Disney+. Huawei anuncia el Mate 40 Pro con cargador inalámbrico de 50 watts. Esto es más rápido que cualquier Samsung, iPhone y Pixel juntos. Amazon lanza un acceso exclusivo a su nueva plataforma de videojuegos Luna. Google Fotos empieza una suscripción mensual para que las mejores fotos que tomaste en el mes te lleguen impresas a tu casa. Esta es la primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake para la próxima película del videojuego Uncharted. El estudio de Johnny Ile, el famoso diseñador que se salió de Apple el año pasado, empezará a trabajar con Airbnb. Si te gustó este video, ahora es el momento de darle like. Saludos a Punks y a sus Punks y Libers. Nos vemos a la próxima. Adiós.